Hola gente, estamos en la colina de Corazón de Fuego y concretamente estamos aquí en las tierras baldías de la apóstata que en un vídeo anterior os comenté que había un corazón que en ese momento no lo tenía completo y que podíamos conseguir rábano picante si hablamos con el NPC veremos aquí que tenemos los rábanos picantes a granel que yo sepa es la única forma de conseguir este ingrediente y se consigue con karma no es muy caro y bueno pues ahora que ya tengo este ingrediente pues voy a hacer en los siguientes vídeos más recetas y aparte os voy a enseñar en cada zona qué corazón y dónde está cada ingrediente para que podáis ir a conseguirlo de forma más fácil así que nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta otra!